¿Cómo podemos hacer una canción entre ese artista y yo? Entonces pues se dio, la gente le ha gustado mucho. Por ejemplo, Jay Wheeler, que es un artista que a la gente le gusta mucho, le gusta mucho su voz. Pues entonces yo busqué cómo funciona el estilo con el mío y utilizamos en las pistas los Looney Tunes, que es un sonido legendario dentro de la música de reggaetón y prácticamente con cada colaboración busqué darle un toque especial. Oye, Chencho, ¿a ti te han dicho en algún momento que tú tienes cierto parecido a Luis Fonsi? Bueno, no me han dicho, pero tú sabes que la gente es creativa. ¿Y Fonsi más joven? Sí, sí, pero no, fíjate, no he tenido. ¿Y tú eres el primero entonces? ¿Qué te lo dices? Con Fonsi yo creo que tú eres el primero. Ok, guau. Mira, en este álbum yo quería hacer colaboraciones con artistas que yo no había colaborado antes, ¿verdad? Y pues sí, repetí lo que era Rago Alejandro, que ya habíamos sacado dos canciones, pero en este no tuve la oportunidad, ¿verdad? De, digo yo, de enviarle una referencia para que él se monte, pero igual esto sigue, ¿verdad? Las puertas siguen abiertas y todo eso, y en cualquier momento pueden volver a escuchar una colaboración como esa. ¡Qué bien, TF! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Yo soy Tony de Andradez, tengo un invitado muy especial hoy, Chencho Corriones. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bueno verte! ¿Hablamos en italiano o qué? Sí, como tú creas. Estamos en toda. Solo, escuché los 18 temas, me encantaron, te comentaba fuera de cámara de que el tema en cumbia es uno de mis favoritos, ¿no? También Humo, con Peso Pluma. ¿Cómo te sientes tú con ya este proyecto tan personal? Mira, me siento, ¿verdad? Que salí de algo, ¿verdad? Me siento realizado por esa parte, porque fue un álbum que trabajamos, ¿verdad? Durante mucho tiempo, un álbum que le dimos detalles, donde yo me analicé, ¿verdad? Qué era lo que la gente, ¿verdad? Quería de mí, qué era lo que yo le quería a los fanáticos. Es una nueva etapa, ¿verdad? Solo. Entonces, pues fue un trabajo fuerte, ¿verdad? Con muchos detalles, con mucha paciencia. Y al final, pues cuando tú dices, ok, ya va a salir. Tú sales, pues tú estás a la expectativa que a la gente le gustará, no le gustará. Los comentarios, ¿verdad? En las redes sociales mías y la de diferentes foros han sido muy positivos, la gente complacida con todo lo que se hizo. Y eso es algo que nos llena de mucha energía para seguir trabajando. Son 18 canciones, pero me imagino que tú escogiste entre muchas más, ¿no? Muchas más. ¿Cuán difícil fue ese proceso? Mira, fue bien difícil porque cuando uno le tiene cariño a todas, pero hay canciones que le falta quizás un poco, ¿verdad? Que hay que darle más trabajo. Y al final, a diferencia de sacar canciones a un álbum, es que es un trabajo, ¿verdad? Es un colectivo. O sea, que es todo junto. La gente lo evalúa. Entonces, pues ahí, pues, busqué contra. Esta está buena para empezar. Esta se oye aquí bien. No, esta la pongo un poquito al final. Y es como que no es sacar un tema normalmente. Ah, esta canción es un éxito, va para la calle. Sino que hay un análisis más desde el principio hasta el final. Una producción también con colegas, Raúl Alejandro, Peso Pluma, J. Wheeler. De hecho, Raúl es el único que repite, ¿no? Es el único que repite. Lo demás es la primera vez que grabaste. Lo demás es la primera vez que trabajo con ellos. Quería hacerlo, ¿verdad? De esa manera, pues, dentro de un mundo, ¿verdad? Donde hay tantas cosas que también son repetidas, ¿verdad? Quería buscar algo de novedad y que la gente me pudiera escuchar con artistas que respeto mucho, que están en el gusto también popular. Y, ¿cómo podemos hacer una canción entre ese artista y yo? Entonces, pues, se dio. La gente le ha gustado mucho. Por ejemplo, J. Wheeler, que es un artista que a la gente le gusta mucho, le gusta mucho su voz. Pues, entonces, yo busqué cómo funciona el estilo con el mío y utilizamos en las pistas los Looney Tunes, que es un sonido, ¿verdad?, legendario dentro de la música de reggaetón. Y, prácticamente, con cada colaboración busqué darle un toque especial. ¿Y con Peso Pluma, cómo se dio eso? Mira, Peso Pluma, había salido una entrevista de Peso Pluma, ¿verdad?, que él quería cantar conmigo. Antes de eso, me habían presentado hace como un mes. Entonces, luego de esa entrevista, aceleramos, ¿verdad?, todo, contra, vamos a hacer esta colaboración. Y, nada, el grupo de trabajo se puso en contacto, nos metimos al estudio. Es una química súper, ¿verdad?, rápido empatamos, en cuestión a llegar a lo que queríamos. Y la canción salió también y está en el gusto popular. Oye, una producción que salió con el pie derecho, porque ya es platino. Platino, gracias a Dios, la primera semana. Y global también le fue muy bien. Global, ¿verdad? ¿Tú le esperabas eso? O sea, ¿tú estabas confiado de que esto iba a ser un palo de producción? No, yo estaba confiado de que yo hice un trabajo, ¿verdad?, el Dimi 100% en el álbum. Al final, cuando las cosas salen, pues queda entre los fanáticos, ¿verdad? Y entonces estamos en un mundo tan diferente que tú no sabes lo que puede pasar. Pues yo estaba a la expectativa, ¿verdad?, porque yo hice mi trabajo, pero el que le guste está en las manos del público. Y el que tenga, ¿verdad?, los números o hágalo haga también. Entonces, pues me sentí bien contento, ¿verdad?, cuando vi de los discos lanzados globalmente, combinando todos los géneros, tuvo la posición número cuatro. Pero eso es algo que dije, está brutal, ¿entiendes?, y seguimos dándole. Chencho, tu nombre es Orlando Javier Vallevega. Correcto. Eres de Guayama. De Guayama. La ciudad de los brujos. La ciudad de los brujos de Guayama. El sur de Puerto Rico. Muy linda, muy linda zona, ¿no? Pero lo de Corleone, yo sé que tiene que ver mucho Tito el Bambino ahí, ¿no? Sí, Tito el Bambino. Tito el Bambino, ¿verdad?, siempre me decía, dímelo Corleone. Entonces sacamos una canción en el 2014, creo que fue, donde en el outro, pues él también me dijo, mea, Corleone. Y de ahí en adelante, la gente en la calle, en vez de decirme Chencho, me decían, dímelo Corleone, dímelo Corleone, dímelo Corleone. Entonces, en el 2018, cuando estábamos buscando darle ese giro, ¿verdad?, porque yo siempre decía Chencho en las canciones, esa fue la única. Quería un, ¿sabes?, un apellido también. Entonces, pues entre eso estábamos de esto y nos quedamos con lo que era Corleone. Que nos recuerda rápido la película del Padrino. Claro, no quería ponerme Chencho plan B, ¿entiendes?, ¿sabes?, porque ya era algo como que la gente me iba a encasillar en algo. Entonces quería algo nuevo, comenzar cosas nuevas y eso fue lo... Pero, ¿te consideras un padrino de la música urbana? Nos damos tiempo ya en esto, dando... Órdenes, instrucciones. Poniendo las reglas. Óyeme, esto, ¿te gustan mis recortes de pelo? ¿El tuyo? ¿Eh? Está chévere. ¿No anda con tijeras? ¿Yo? Sí. No las traje. Es que el hombre fue balbero. No las traje las tijeras. Igual que Yandel, ¿no? Sí, también. ¿Qué se extraña de la balbería? Yo, mira, yo prácticamente, este... Hay veces que ese es algo como que cuando a uno le gusta y lo disfruta... Es un arte. Exactamente. Hay veces que cojo a los amigos míos y que... Ay, yo te recortaría hoy, ¿entiendes? Como que... Y saco la máquina, tengo todas las máquinas, tengo las tijeras también. ¿Todavía recortas? Bueno... ¿Tú qué no te recortas? Yo me recorto yo mismo. Pues es difícil, ¿no? Bueno, es diferente porque, por ejemplo, antes cuando era con máquinas, pues entonces era un poquito más difícil porque había que borrarle algunas líneas, pero con tijeras, por ejemplo, cojo las tijeras esas que son especiales y el pelo me queda ahí y es bastante simple hacerlo ahora. Qué interesante, ¿no? Porque se vincula mucho la peluquería, la balbería con la música urbana en Puerto Rico. Yo creo que hay muchos... Es un lugar de junte, ¿no? Hay muchos artistas que, ¿verdad?, que antes de cantar eran balberos. Yo en el caso mío, no era que yo trabajara en un lugar como balbero, sino que lo hacía en mi casa. Ok. Un día tenía muchos vecinos también que eran balberos y toda esa cosa y un día como que no sé, lo soñé y me levanté y dije, ay, quiero recortar hoy. Y empecé a pedir una máquina prestada. Mira, tú no me prestas una máquina, tú no me prestas una máquina. Los balberos que estaban recortando dijeron, pero antes te voy a montar un kiosco aquí. Vámonos, no estamos prestando máquina. Entonces, pero seguí buscando la vuelta, ¿verdad? Me prestaron una máquina y también tuve un cliente que se prestó porque no todo el mundo se prestaba. Una víctima. Una víctima. Ese estuve recortándolo como dos semanas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quedó? ¿No te aquilaste? Yo al principio estaba con miedo, estaba con miedo como que, ay, ya vete así para no tomar mucho riesgo. Al otro día cuando lo vi, dije, mira, había que, y era como que un recorte con garantía. Ok. Una garantía suprema. Al tercer día también decía, ven acá, voy a hacerle, y poco a poco, y yo iba cogiendo como que confianza, 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 hasta que quedó bien. Pero nunca tomaste clase de peluquero. No, no, no tomé clase. Oye, Chencho, ¿a ti te han dicho en algún momento que tú tienes cierto parecido a Luis Fonsi? Bueno, no me han dicho, pero sabes que la gente es creativa. Luis Fonsi más joven. Sí, sí, pero no, fíjate, no he tenido. ¿Eso yo soy el primero, entonces? ¿Qué te lo dices? Con Fonsi yo creo que tú eres el primero. Ok, wow. Con el primero. Me merezco ese crédito, ¿ok? Sí, 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 sí. Y por el pelito, acuérdate que más o menos, yo creo que Fonsi tiene el pelito así, más o menos. Y el colorcito también. Muy bien. Oye, Chencho, tu voz es muy particular, ¿no? Para cantar, o sea, te escuchamos una canción, no tienen que decir el intro, sabemos que eres tú, ¿no? Y te vimos también con tu buen amigo Bad Bunny en la gira. ¿Cómo fue para ti eso, para tu carrera? Podemos decir que fue un antes y después para Chencho esa mancuerna con Bad Bunny. Claro, claro que sí. Yo creo que fue algo que yo tuve la oportunidad de tener una experiencia, ¿verdad? A pesar de tanto tiempo que llevo en el género, que no había vivido. ¿Y te portas bonito? Yo me he puesto súper bien. Ok. Me he puesto bonito. Excitazo ese tema. Sí, mira. O sea, tener la oportunidad de poder ir a cantar a un estadio con 80 mil, 90 mil, 100 mil personas, una canción que está en su momento, eso es algo increíble, de verdad. O sea, fue una experiencia que, como te digo, no había vivido, la viví, o sea, sentía las voces todas azotándote el pecho, de verdad, y fue una experiencia súper inolvidable. Hola, ¿le está gustando lo que están viendo? Es muy importante que se suscriban a este mi canal, activen la campanita para que le lleguen las alertas y compartan las entrevistas. Ahora continuen disfrutando de esta interesante conversación. ¡Qué bien! ¿Qué tal Bad Bunny? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a principios de año y me llevé un buen recuerdo y un buen sabor a boca, ¿no?, de lo que es él como ser humano. O sea, Marco llegó tranquilo, a la hora que estaba pautada, y fue una entrevista muy fluida, ¿no? Me imagino que ustedes ya ven, en la parte íntima como amigos, pues también tienen... Mira, sí, yo creo, ¿verdad?, la oportunidad que tuvimos de trabajar, ¿verdad?, en el estudio que estábamos allí, una persona que respeta mucho el género, respeta mucho la música, es una persona muy enfocada, sabe lo que quiere, él está detrás de... de cada... de su proyecto, de su proyecto, ¿verdad?, siempre está pendiente a los detalles, yo creo que eso es lo que te separa, a veces, de las personas, ¿verdad?, qué tanto estás detrás de lo que tú quieres proyectar, de lo que tú quieres hacer, y eso fue lo que pude percibir de él, que está muy enfocado en lo que quiere hacer. ¿Lo consideraste para incluirlo en esta producción? Mira, en este álbum yo quería hacer colaboraciones, ¿verdad?, con artistas que yo no había colaborado antes, ¿verdad?, y pues sí, repetí lo que era Rago Alejandro, que ya habíamos sacado dos canciones, pero en este no tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, digo yo, de enviarle una referencia para que él se monte, pero igual esto sigue, ¿verdad?, las puertas siguen abiertas y todo eso, y en cualquier momento pueden volver a escuchar una colaboración como esa. Comentaba de que en el 2012 te entrevisté junto a Arcángel, Zion y Lennox, La Fórmula, La Fórmula. Y yo viendo esta mañana en mi estudio, estaba buscando sus clips, y a ti fue el que menos pregunta yo le hice. Gracias, bueno, me encuentro con un grupo de los mejores exponentes de la música urbana, boricuas, y yo como viví tres años en Puerto Rico, ha hecho mano, yo quiero hablar como boricua, aunque sea tres minutos, brother. Me quedó bien, me quedó bien. Trakin y Ken Y, Plan B, Lobo, Zion y Lennox. Ellos son... La Fórmula. Yo estaba calladito. Y luego fuimos a Puerto Rico, el concierto, ¿no?, que también estuvo Don Omar. ¿Qué recuerda esa experiencia, ¿no?, de ese junte de La Fórmula? Mira, eso fue algo diferente, ¿verdad?, porque en aquel momento se unieron artistas que cada uno tenía, ¿verdad?, su fanaticada y su trayectoria, como Zion y Lennox, Arcángel, Plan B, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer Rakin y Ken Y también, ¿verdad? ¡Fuerte, está fuerte esto! ¡Una Fórmula! ¡Qué bien! ¡Bien, bienísimo, bienísimo! Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer ese concierto en Puerto Rico, pero poder llevarlo a diferentes países, ¿verdad? O sea, lo llevamos a Centroamérica, a Sudamérica, a Estados Unidos, y yo creo que fue algo súper especial porque las personas pudieron disfrutar de cuatro o cinco conciertos en uno, ¿entiendes? Que también es súper chévere, todos éramos colegas, amigos, y fue una vibra súper especial, ¿verdad?, ¿verdad?, que sí. ¿Cómo quedó tu relación con Rafi Pina? Quedó, mi relación con Rafi Pina quedó bien, ¿verdad?, nosotros tuvimos unos percances, ¿verdad?, en cuestión de los negocios y todo, pero a nivel personal todo good. Plan B también fue un proyecto musical muy importante, ¿qué recuerda?, ¿qué enseñanza te dejó Plan B? Yo creo que todo, yo creo que todo, ¿verdad?, yo creo que dentro de los comienzos Plan B fue mi universidad, ¿entiendes?, yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos aspectos en el grupo, ¿verdad?, dentro de aprender el negocio desde lo que eran el principio de los shows, los conciertos, pero yo creo que esa fue mi enseñanza, yo aprendí las cosas buenas, lo que se deba hacer, lo que no se deba hacer. Es un grupo que ahora mismo yo me siento satisfecho porque si tú te pones a ver los números, a pesar que no estamos juntos desde hace mucho tiempo, los números todavía siguen altos, ¿entiendes?, la gente sigue consumiendo esos clásicos, es un secreto, es una canción que pasó el billón de streaming hace poco, ¿entiendes?, y son muchos clásicos, son muchos éxitos y yo creo que para mí es bien importante porque es parte de lo que soy hoy en día. ¿Se pudiera dar un reencuentro, un junte? Bueno, ahora mismo, ¿verdad?, uno nunca sabe en la vida qué es lo que pueda pasar, ahora mismo dentro de mis proyectos yo no lo tengo, realmente yo tengo diferentes proyectos, más álbumes, más música y eso no está en mis planes ahora mismo. Chencho, tú comentas de que eso fue una universidad y yo recientemente he entrevistado a muchos artistas que la pagaron con creces, ¿no?, no educarse en la industria y firmar un contrato, tú sabes, con hambre, ¿no?, sin leerlos. En tu caso, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Tú sí sabías lo que estabas firmando? No, 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 realmente yo creo que todo es un proceso. Yo, pues, cuando tú quieres cantar al principio, tú no, tú lo que quieres es la oportunidad, ¿verdad? Entonces, muchas personas, pues, firman un contrato, ¿verdad?, no pensando en el éxito, sino pensando en la oportunidad y yo creo que es algo bien importante poder educarse, ¿verdad?, porque hay veces que hasta los abogados, ¿verdad?, dicen, oh, tú estás así a ese nivel, esto está bien para ti, ¿entiendes? No, 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 no pelean quizás en la proyección de lo que tú serás. Entonces, cuando ya tú te haces, ¿verdad?, miras para atrás, tú tienes un contrato que firmaste cuando estabas en el proceso. Yo, pues, desde hace un tiempo, ¿verdad?, pues, sí me gusta leer las cosas mías, los contratos y estar pendiente y ver, pero al final siempre aparecen cosas nuevas que a lo mejor tú no tienes conocimiento y si te pasa algo, pues, tú tienes que aprender y seguir hacia adelante, ¿entiendes? Lo más importante es, ¿verdad?, que yo siempre lo tengo en la mente, es cumplir los acuerdos que tú tienes, cumplirlos. Y la industria va evolucionando de forma rapidísima, ¿no? Sí, evoluciona, incluso hay contratos que pueden excluir cosas que no se estaba consintiendo en ese momento. Oye, me llama mucho la atención del arte, ¿no?, de la producción. Cuéntame, ¿de quién fue la idea? Mira, la idea fue, ¿verdad?, buscando algo diferente. En los sencillos anteriores que ella había sacado, ¿verdad?, habían sido carátulas de fotografías, ¿verdad?, que eran, tenían que ver del video o yo posando. Quería buscar algo que fuera diferente, pero que identificara lo que es el proyecto y a mi persona, ¿verdad? Y dentro con Lucindo Fidalgo, que fue el que la hizo, pues, teníamos varias ideas y al final nos quedamos con esto, que es una obra de arte, una pintura. Está muy linda. Entonces... Está como para subasta. Claro. Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Oye, te ha dado dos ideas de voy a... Sí, sí, sí. Bueno, gira en México, ¿viene pronto? Tenemos una gira en México, ¿verdad?, con este álbum de solo, donde íbamos a estar cantando los clásicos, las canciones también de este álbum. Es por primera vez que me presento de manera así, solo, con mi propio concierto, porque ya había estado en diferentes festivales en México, la gente de México me quiere mucho, yo lo quiero a ellos también, disfruto estar allá. Empezamos por México, la gira del solo tour. ¿Y luego dónde sigues? Después seguimos a Argentina, tenemos también Estados Unidos también para el 2025, tenemos varias cosas que ahí están trabajando. ¿República Dominicana también? República Dominicana también, que son gente... ¿Cuál es tu opinión del dembow? A mí me gusta el dembow mucho, es un ritmo, como ellos lo han evolucionado, algo que es sabroso, es propio porque tienen su propia jerga también, lo que es interpretar, se hace de una manera específica, pero yo he sido parte de algunos dembow con el alfa, que sacamos la de suave rimí, Singapur también rimí, también fuimos parte y por ahí vienen varias cositas también, con la música porque me gusta. Cuando estás fuera de Puerto Rico, ¿qué extrañas de la comida puertorriqueña? ¿Te gustaría tropezarte con una alcapurria de repente? No, no, fíjate, cuando estoy afuera de Puerto Rico, ¿verdad? Me gusta comer dependiendo del país que esté. Sé que en México te encantan los tacos, al pastor. Se da, chapapi, los tacos para mí eso es un vicio. Cuando estoy en México me gusta comer tacos de diferentes maneras. Yo soy más para los tacos, soy repetitivo en cuestión a eso, tacos de carne asada, tacos del pastor, me gusta una carnecita, pero en cada lugar que voy me gusta comer lo que está en ese país. Por ejemplo, voy a Perú, quiero ceviche, quiero lomo saltado y cuando estoy en Puerto Rico, pues me gusta lo de Puerto Rico, pero... ¿República Dominicana o Mangú? Mangú, este, de Sancocho. ¿Morizoñano? Bueno, fíjate, sí, pero República Dominicana es bastante como Puerto Rico, en cuestión de la comida así criolla y es normal, ahí le meto a eso. ¿Mofongo o Mangú? ¿Cuál prefieres? Mofongo me gusta, me gusta el mofongo. ¿De yuca o de plátano? ¿Relleno de camarones? Sí, de plátano, este, de camarones, de marisco, me gusta el marisco mucho, me gusta también el churraco, diferente. Yo tengo un ritual cuando voy a Puerto Rico, al aeropuerto, me paro en Piñones y me como una capurria de jueyes. Oh, eso no puede faltar. No puede faltar. Nada, Chincho, te deseo que siga el éxito, ojalá te podamos acompañar en uno de los conciertos y hacer un reportaje ahí, chévere, tras bastidores. ¿Para México? ¿Nos vamos para México? Yo me voy. ¿Cuál es el lugar más que te gusta? Todos. Por ahí tiene que haber uno. Puerto Rico sería cool. Ah, coño, Puerto Rico. Si no, México. México, vamos. Pero, no es que vamos y después no me digas. No, no, mira, apúntate eso ahí, ya, eso está. No, que está grabado ya. Sí, sí, sí. Si no cumple, ya me expone, mira, saca ese pasaje desde ya. Pero el pasaje lo pago yo, yo me pago pasaje y hotel. Entonces, solamente tú me das carta abierta para hacer lo que yo quiera tras bastidores. Ah, pues eso está, dale, 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 eso está. Grato de hecho. Mis amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir esta entrevista. Nos vemos en la próxima. ¡Qué bien! Yo dije, nos vimos de nuevo. ¿Por qué llorito, llorito ahí? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué llorito ahí? ¡Suscríbete al canal!